El nivel de blindaje permitido por el mercado mexicano Para su venta es el del número 3 La nivel 3 es específicamente para todas las armas que se pueden ocultar La 9 milímetros, la 44, la 45, la 38, la 25 Todas aquellas armas pequeñas que se pueden ocultar Y que la gente tarde que temprano puede sorprender fácilmente La elaboración de estas puertas está certificada por la SIDENA La 44 Magnum es una bala mucho más poderosa, mucho más gruesa, más pesada Con un torque, un golpe mucho más fuerte que la 9 milímetros Y a 5 metros podemos ver que todas perforaron ¿Sabes? Ni una pasó Porque si nos ponemos a ver ahí adentro, de alguna u otra manera Se quedaron, unas se quedaron en la superficie, otras alcanzaron a penetrar un poco Pero el refuerzo está casi intacto Podemos ver la potencia, esta bala viaja cerca de mil metros por segundo Y ni siquiera bolló la lámina Podemos ver en la parte de atrás Que solamente estas tres balas fueron las que perforaron La inercia y la fuerza con la que pasaron las balas Ya fue tan poca Que no volaron más de 30 o 35 metros Respecto a la puerta Estos impactos de balas son prueba de la capacidad de blindaje con el que cuenta la puerta Esta es su estructura Pero en realidad cuando usted la instale en su casa Se verá así como una puerta normal La gama de colores y materiales es amplia y para todos los gustos Hay puertas con recubrimiento de nogal y encino O madera en colores chocolate, rojo, negro, beige E incluso con ventanas que también están blindadas Su peso es de 200 a 210 kilos Pero su manejo es tan fácil Que hasta un niño puede abrirla sin complicaciones Las puertas están hechas con lámina negra galvanizada o acero inoxidable También tiene una cobertura de lana mineral Que en caso de resenio disminuye el acceso de calor y humo a ese inmueble Un producto con una durabilidad de hasta 40 años Que brinda seguridad y confianza en el lugar más sagrado Su casa Con imágenes de Alfredo González, Karina Garza Ochoa Las noticias, Televisa Monterrey Las noticias, Televisa Monterrey Las noticias, Televisa Monterrey Gracias.